Hola a todos, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de una saga de videojuegos que probablemente haya acabado con tantas amistades o familias como el propio Monopoly. Y es que, ¿quién no se cabrearía el primero de la carrera y que te caiga del cielo un caparazón azul que no puedes esquivar? No os cabreéis y preparad bien vuestro vehículo, porque hoy en ¿Sabías qué? hablamos de Mario Kart. Mario Kart es un videojuego de carreras con los personajes más populares de las sagas de Nintendo. El primero salió en 1992 para Super Nintendo y ni que decir tiene que tuvo un éxito rotundo. ¿Pero sabíais que el Mario Kart para Wii de 2008 es el tercer videojuego más vendido de la historia según el libro Guinness de los récords? Este no es el único Guinness que está relacionado con el juego. La pista Kalima Desert puede ser recorrida en 32,83 segundos según el libro de los récords. Lo hizo el usuario M.Karter2014 en el Guinness World Record Challenge. La pista más larga en Mario Kart es la Rainbow Road 64 con casi 6 minutos de duración por vuelta, que en Mario Kart 8 incluso se alargó. Supongo que esta duración dependerá también de la habilidad del jugador. Hay 6 personajes que han aparecido en todas las ediciones, Mario, Luigi, Koopa, Peach, Toad y Yoshi. ¿Os imagináis un Mario Kart en realidad virtual? Pues estaba incluido en el catálogo de la consola Virtual Boy, que fue toda una adelantada a su tiempo, pero debido al fracaso de esta, el juego fue cancelado. Algo que no recordaba, probablemente porque en esos tiempos no sabía leer, es que en el manual de Super Mario Kart para Super Nintendo había un apartado llamado How to Win a Battle Mode, donde daban varios consejillos para ganar en el modo multijugador local que le llamamos ahora. Uno de esos consejillos era echarle un vistazo a la pantalla de nuestro oponente, técnica que está muy mal vista en la comunidad de Mario Kart. ¿Vosotros sois de los que seguís estas indicaciones? ¿O por el contrario, preferís depender solo de vuestra habilidad y de lo que aparece en vuestra pantalla? También en el libro de instrucciones, que antes los juegos venían con un librillo con información útil sobre el juego, los combos de los personajes de lucha, los controles, para qué sirve cada objeto y otras cosillas de interés. Pues a lo que iba, en el Mario Kart de 64 dice que Wario aparece en el juego porque le robó el kart a Bowser en Super Mario Kart. Este no es el primer personaje que es usurpado. Originalmente, Magi Koopa iba a ser un personaje jugable en Mario Kart 64, sin embargo, fue sustituido por Donkey Kong. No sé vosotros, pero yo aquí veo maletines llenos de plátanos. En Koopa Troopa Beach podemos encontrar una roca con forma de Koopa Troopa. Este ha sido recuperado y se puede ver en el escenario Sunshine Airport de Mario Kart 8. En él, los destinos que aparecen son las distintas pistas del juego y en algunas señales aparece el código 55402MS. Este código hace referencia a la fecha del lanzamiento de Mario Sunshine en Europa, que fue el 4 del 10 de 2002. 5 más 5, 10, 4, 0, 2. MS de Mario Sunshine. El caparazón azul del que hablábamos al principio del vídeo nació de las limitaciones técnicas de Nintendo 64. Hideki Kono, director de algunos de los juegos de la saga, creó este objeto para evitar que un jugador aventajado se alejase demasiado del resto, ya que provocaba problemas de procesamiento en la consola. Quienes jugasteis a Mario Kart 64 recordaréis que había parodias de marcas reales y muy conocidas que jugaban con elementos del universo de Mario. Pues bien, para evitar problemas legales, tuvieron que retirarlas de las versiones posteriores. Mario Kart Super Circuit The Game Boy Advance fue el primer juego en tener pistas de otras entregas. Antes que los circuitos retro que aparecieron en Nintendo DS. También fue el primero en incluir la animación de lluvia en el circuito de Luigi. Las cosas azules que sostienen la pista de Game Boy Advance Mario Circuit en Mario Kart 8 son en realidad Ultra Hands, el juguete diseñado por Nintendo en 1967 que servía para agarrar cosas. Si miráis con atención la portada del juego, os daréis cuenta que Mario y Peach conducen en dirección opuesta. Mario Kart 8 ha sido el primero en implementar vehículos de otras franquicias, además de tenerlos de marcas como Mercedes. El vehículo Steel Driver, subacuado en España, es una referencia al juego de Nintendo 3DS del mismo nombre en el que conducimos un submarino. En Mario Kart 8 todas las pistas de Toad están relacionadas entre sí porque forman parte de la ciudad Toad. En Toad Harbor hay una estatua de Peach imitando a la Estatua de la Libertad, que también la podemos ver si nos asomamos en una de las curvas del Rainbow Road 64 que está encima de la ciudad Toad. La cadena de supermercados Target, con motivo del lanzamiento de Mario Kart Deluxe 8 para Switch, han decorado sus tiendas con motivos de Mario Kart. Los carritos están customizados como los karts del juego y la entrada tiene motivos y sonidos del inicio de la carrera. ¿Cuál es vuestro corredor favorito y cuál es el objeto al que más tirria le tenéis? Dejadmelo en la zona de comentarios, en redes sociales o en zona foro. No olvidéis darle click a like y compartir el vídeo si os ha gustado y yo me despido. Así que muchísimas gracias por estar conmigo una semana más. Nos vemos el próximo lunes. ¡Chao!